Bienvenidos, estamos en un capítulo más de la ruta del Taco Monterrey. Estamos en la avenida Junco de la Vega, antes de Eugenio Garzazada y después del Tecnológico Monterrey. Estamos en los Tacos Rafa Ahogados. Bienvenidos. ¿Cómo empezaste haciendo tacos? Mira, esto viene desde el 1993. Me pongo aquí en el puesto de tacos. Llego con muy poca experiencia porque hubo un reajuste, en la empresa no estaba yo. Y llegamos aquí al negocio de tacos. Ahogados, ¿por qué? Mira, tenía muy poquita experiencia y de repente viene gente, se me llenó el puesto de tacos y me puse como nervioso. Y al estar haciéndolos, moví la mesa y se cayó la salsa roja arriba de los tacos. Entonces, ¿qué pasa? Los hago a un ladito y se empiezan a ahorrar. Llego un cliente y me dice, dame esos tacos adoraditos. Dice, no, es que tienen salsa. Dice, dámelos como quiera. Yo me los comio. Se los comió y le encantaron los tacos, la verdad. Entonces, al otro día volvió a venir, se los volvió a hacer. Y así nació los tacos ahogados. Este, de hecho, es de lo que más vendemos aquí en el mundo. Sí, no, riquísimo, porque además se dora la salsa con el taquito. Es correcto. Y todos los guisos los tienes que se pueden ser ahogados o... Sí, esto es la forma de hacerse nada más. Porque a veces la gente viene y me pregunta, dame el taco de barbacoa, este, albañil. Creen que el albañil viene siendo el ahogado. Pero el albañil es un guiso. El ahogado es la forma de hacerse con salsa adoradita. Aquí somos, este, de esta zona, pues yo creo desde que nací, casi creo. Y, este, y sobre lo que se le da, de que esta, en este negocio, esta parte de la calle, vivía una tía. Entonces me dijo, vente para acá, es una avenida, vente para acá a este lado y pues me vine. Y realmente, este punto ya era antes comercial, porque ellos vendían paletas y vendían cosas así. Entonces yo creo que nomás le seguimos con el rumbo, pero, pues este, me he ido bastante bien aquí en este punto, la verdad. Cerca del techo. 27 años. 27 años. 27 años. Haciendo tacos. Todos los días. Todos los días, ahora sí tengo bastante experiencia. ¿Y sos puro taco mañanero? Puro taco mañanero. Ahí es como es la clientela, en Monterrey se acostumbra mucho llegar a trabajar y después de la oficina, ¿cuándo es cuando viene más gente? Sí, aquí en Monterrey se cataloga que es el estado, la ciudad de Taquera. Todos los días se hace tacos. Aquí la gente viene todos los días y hay gente que viene todos los días, la misma persona. Entonces ya sabes más o menos lo que piden, más llegan, dicen lo mismo y ya saben. En Tela yo creo que el 90% a todos los conozco muy bien, la verdad. Vimos ahí que tu hijo también estaba trabajando allá contigo. Él estudia en la tarde y estén viendo aquí, se va a estudiar. Se hace un negocio familiar. No, y también Monique, tu esposa también. Sí, sí, está muy seguro. Sí, de hecho también viene ella también a ayudar, de hecho toda la familia. Y lo bonito, ¿qué dicen allá? Que nos platique de qué. Las tortas ahogadas. ¿También hace tortas ahogadas? También a la misma hora, o sea, en la mañana. Sí, todo igual, llegas, pides tacos y también vendemos tortas ahogadas de los mismos guisos igual. Ah, Ander, ahorita vemos la preparación de esas tortas, qué rico. Y Pepe, tú que todas las mañanas andas buscando tacos de un lado y otro, ¿no? Sí, uno de mis tacos preferidos es aquí, como decía, por la variedad y por el sazón, por la limpieza, por todo. La verdad es que están muy ricos aquí. Me encanta venir a tacos, Rafa, ahogados. Cuando un negocio hace que su clientela sean sus amigos, pues yo creo que ya la hizo, ¿verdad? Es una receta que no falla. De hecho, una anécdota, me platicaba una clienta que tenía poquito de haber sido clienta con nosotros, y me dice, oye, todos tus clientes son familiares. Y yo, ¿por qué? Y yo, ¿por qué le saludas de eso y a todo? Y yo, no, no, pues es que así se movía el negocio, ¿verdad? Muy familiar. Antes de los tacos no los conocía. Sí, sí, sí. ¿Cuál es el que más se vende? Ahorita decías del albañil, ¿qué guiso es? El albañil viene siendo un cortadillo de top, sirlón, champiñón, morrón, tosíbe. Cuando lo pusimos, lo empezamos a meter como a los, de los 17 años, como en el decir 15. Lo empezamos a meter y la gente desde ahí lo hizo suyo y es uno de los que más vendemos, la verdad. Y también otro taco que es tradicional del noreste es el taco de chile relleno. En ninguna otra parte del país lo he visto, es un jalapeño toreado. Sí, este, viene desvenado y le puedes poner queso o carne picadilla, pero en este caso son de queso los que vendo yo. Este, y también lo piden bastante, va acompañado con frijoles, con frijoles. Ah, lampiaditos y con frijoles. Llampeaditos y con frijoles. Para, para echarse el taco que allá en el rancho se decía era el almuerzo, porque el desayuno es recién despertando y el almuerzo ya es a media mañana para poder seguir trabajando. Así le decimos aquí en Monterrey, almuerzo. Pero hay mucha gente en América Latina que el almuerzo es la comida. Ya viene hasta el mediodía. Hasta el mediodía. Y aquí el almuerzo es entre el desayuno y la comida. Lo que sí no es, no es desayuno, porque desayuno es dejar de estar ayunando. Y con el cafecito o el pan en la mañana ya dejaste de estar en ayunos. Bueno, vengan a Tacos Rafa, ya saben, aquí los esperamos todos los días o hay un día que cierras de lunes a domingo. Es de lunes, lunes a sábado. Lunes a sábado. Lunes a sábado, el domingo sí descansamos. Los invitamos, vengan todos. Los invitamos a participar en la campaña de Alca Continental del reciclado del PET. Ellos están buscando que todos sus envases sean 100% de reciclado. Si tú utilizas PET en tus bebidas, guárdalos y llévalos a los centros de acopio. Así participas. Gracias.